El presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís, Hipólito Almonte, reiteró este jueves el llamado a INAPA para que de una vez se resuelva el problema que presenta el sistema cloacal en la entrada de ese sector. Salían unos residuos ahí del espacio que ellos tienen, que eso daba lástima y había que verlo. Ellos no vinieron porque estuvimos haciendo el llamado para que vengan a resolver esta situación, más sin embargo se quedaron de brazos cruzados. Por lo que nosotros reiteramos nuevamente el llamado a las autoridades del INAPA para que vengan a resolver la situación que está padeciendo la entrada de la Organización Rivera de Jaya, que concierne y lleva a los sectores de Ugamba y Villapalma. Porque tristemente este pueblo está siendo oliente, el río Jaya está siendo afectado grandemente, más sin embargo nadie dice nada. Esto no puede ser posible. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.